Esta noticia es presentada por Naila Center, el mayor distribuidor de electrónica de Itapúa. Dipo, antes de terminar te quiero preguntar, lastimosamente se nos está terminando el tiempo, pero te vamos a volver a convocar. Esta cuestión, he visto que presentaste un pedido de informe con referencia a los accesos a donde debería estar el gran hospital del sur, ¿cómo está ese tema? De hecho, antes que conteste yo lo que yo desde un principio dije que era un lugar inconveniente y no había algún carajo ahí. Ayer estuvimos investigando, después que yo aprobé ese pedido de informe, se me acerca el diputado Silva de Ñembucú. Porque, acuérdate que el crédito que aprobamos en diciembre del 2019 estaba en la costanera de Pilar, 100 millones de dólares, en el gran hospital del sur, 100 millones de dólares, y creo que el resto para llegar a los 800 eran puentes en todo el territorio. Bueno, aparentemente estamos investigando, nos jodieron, agarraron esa plata y sí, hoy la costanera de Pilar se quedó ya sin fondo. Creo que no llegó ni a 50 millones de dólares, de los 100 que aprobamos. Y el caso más grave es el caso del gran hospital del sur, por eso no comienza. Agarraron y lanzaron un montón de obras con ese dinero. O sea que usaron todo ese dinero para dar anticipo, 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 a un montón de obras y nos dejaron en bola. Eso vamos a tener certeza en lo... O sea, ahora no, hay para empezar nuestro hospital en ciencias. Y por eso no. Y a mí me llama la atención cuando a pedidos de padres, de estudiantes de medicina, de acá de la uni, me dicen queremos saber qué es lo que se va a hacer en esa construcción, queremos saber si se va a contemplar para que los alumnos ahí también hagan sus actividades. Y bueno, entonces ahí presenté un proyecto de declaración en la plenaria. Creo que eso fue en noviembre del año pasado. A pedido de estos padres y alumnos para que se haga una audiencia pública en encarnación con todos los sectores interesados, involucrados. Y se opuso con la insoluca. Y se llevó a votación y ganó. O sea que no se aprobó el pedido para la audiencia pública en la ciudad de encarnación como corresponde. Eso no hay que forzar de esa forma. Es una obra que está en esta zona, en este lugar, en esta ciudad. Y acá se tiene que hacer la audiencia pública. Estuvo en la junta, me contó mi señora que estuvo en la junta y le preguntaron. Y dijo, no, se hizo la audiencia pública en Asunción. Verá. Y bueno, y mucho hermetismo. Y ahí está entonces por qué tanto hermetismo. La plata ya no está. Y aparentemente van a estar gestionando nuevos créditos. Aparentemente digo por qué. Porque si ahora nos jodieron con los nuevos créditos, como costa que los créditos son brindados. Claro, que garantía. Sí. El BID también tiene que tener mucho cuidado. Porque estos 300 fue plata del BID. El BID no puede darle discrecionalidad a los créditos que ellos otorgan. Hay que ser más serios. En los próximos 15, digamos, tener certeza. Pero le doy a ustedes la primicia para que ustedes investiguen. Hagan las averiguaciones correspondientes. Entonces, ese hospital no se va a hacer este año. Si es que no, se aprueban nuevos créditos. Así es. Y fijaron la deuda. O sea, el andamiento nuevamente de la gente. Y aparte del alquebranto, porque justamente los estudiantes que me decís, pero también hay un barrio en ese lugar. Yo me acuerdo cuando se empezaron los primeros rumores de que se iba a hacer. Yo me fui a ver el puente, el puente que se caía todo. Traté de ingresar al terreno, no se podía. Me dijeron que era un terreno accesible. Me hablaron de que no había servicios básicos. O sea, el costo, si podía salir 50, se iba a triplicar. Porque había que hacer camino. Había que poner los servicios básicos. No había agua, no había luz, no había una nada. Y ahora que se hizo todo el burguerido, los vecinos también, pobre gente, ¿verdad? Con el temor de que se les saque de sus casas. O sea, que nadie le dice nada. Y empezaron también ellos a movilizarse. Los vecinos hay del lugar, te digo, del barrio donde supuestamente se iba a construir el hospital. Bueno, ellos me chatearon. Ellos me chatearon y por eso hice el pedido de informe, ¿verdad? Me preguntaron qué va a pasar con el puente, con el acceso y con todo lo que tiene que ver con la construcción de esa mega obra, ¿verdad? Y por eso generé ese pedido de informe. Pero después nos venimos a enterar a revisar los números, a revisar los papeles de que la plata ya no está, ¿verdad?